Por favor, chiquita mía de Santa Cruz, y el agua que entró en la casa. Y el agua que entró en la casa, y el agua que entró en la casa, y el agua que entró en la casa. Y el agua que entró en la casa, y el agua que entró en la casa.